Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Shadow Fight 2 Bueno, lo dejé un buen tiempo el gameplay y ni siquiera me acuerdo en que me quedé Pero bueno, vamos a seguir con esto, ya que estuve un poco ocupado, van a disculpar con eso Pero no importa, seguimos nomás con el gameplay como si no hubiera pasado nada Y vamos a ver en donde me quedé, que no me acuerdo sinceramente A ver, estamos en el torneo, en la fase número 14 Y en reto estamos en la fase número 9, en la avispa faltan 2 guardaespaldas Tenemos para hacer el duelo, la supervivencia que bueno, no sé si ya la completé, no me acuerdo Y tenemos el carnicero para pelear y obtener sus hachas Voy a intentar llegar al nivel 23, porque si no me equivoco creo que yo compré armas justo para este nivel Y tenía que haber sacado las hachas para él, pero bueno no importa, vamos a dejarlo para el siguiente nivel las hachas A ver qué tal, y bueno vamos entonces al torneo que está en difícil y voy a ver qué tal me va Vamos a ver, sombra contra el degoleador, a los años wey, hasta que ya me olvidé Lo último que traje fue el demo de Shopify 3, o bueno la beta ¿Y valió la pena? Sí, valió la pena Estuvo muy bueno y espero poder conseguir el juego cuando salga Toma, tremendo revés Uy, mira la que se salga Toma, eh, listo Sinceramente Shadow Fight 2 está bueno Y debería mantenerse así como están haciendo en Shadow Fight 3 Y si hicieran, no sé, un Shadow Fight 4 de acá futuro, pues espero que se mantenga también así, ¿no? Pero bueno, sigamos ¡Pinche de goleador, ya muérete! ¡Ya, ya! ¡Jabuk! Ay, verdad que mi magia está baja de nivel No, ya empezamos con los aviones, maldita sea Y últimamente están pasando más cerca a mi casa O se siente más fuerte, creo Espero que no lo escuchen, y si se escucha, pues disculpen la maleza Como siempre, hay pinches aviones No ma, mi señor avión, no ¿Por qué? El tío Samir, güey No ma Bueno, sigamos Estamos en descabellado ahora Va subiendo el nivel Empezamos bien Sombra contra el leñador A pinche leñador A dos hachazos agarra los árboles Está desgraciado A ver, pinche leñador A ver A ver A patada, seguro lo agarra los árboles eso 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 ah demonios me esquivó ahí déjate oh shit mira lo que me quito no déjate, déjate querer eso va uno va un round falta el segundo va el segundo el segundo el segundo mira como te muevo para delante los botones la patada sale el icono de la patada ah me demore oh shit oh my no que mamada como no le di no madre dos hachazos me violó como él quita más ni modo vamos al round tres la tercera la vencida será toma ahí tremendo reveso en toda la cara de causa déjate querer bien ahí justo que le metió el rol toma ahí uh uh a las justas toma ya está bien ahí solo me di un golpecito pequeño por suerte pero ya lo vencimos lo vencimos fácilmente a ver sigamos tenemos bueno ya está imposible vamos a cambiar a reto a ver que dice es el nivel de armadura 22 si tengo vamos ya tengo justo mi armadura en nivel 22 vamos a ver como va sombra contra mangosta el tío mangosta a ver eso eso bien ahí bien justo se agachó y le metí todo en la cara ya está perfecto todavía perfecto vamos al rondo esa música hermosa de esa es un rock combinado con música de naruto no es igualito a la música de naruto en realidad ahora verdad también no he estado subiendo ni grabando gameplays por estar ahí trabajando haciendo mis tareas y viendo naruto estaba viendo recién por primera vez naruto no me spoileen por favor porque voy en el capítulo 147 shippuden ya me evito el naruto chiquito y pues ahora estoy en shippuden 147 subtitulado en español obviamente porque no hay en latino pero dice que grabaron en latino pero yo quiero ver en latino pero mismo lucha en las oscuridad reto número 10 a ver dice que va oscureciéndose gradualmente contra el carterito me va a robar desgraciado me va a pegar y me va a robar hijo de fruta a ver vengale tomadito oh shit ok ajá toma toma ¿dónde estás? la madre le pegué no sé a no más eso eso me dio si me dio la madre toma ¿quién apagó la luz? maldita sea a la madre en la rodilla ah espérate no la madre déjate querer jaduk el negro ya está a no más le prendió justo la luz este de le lancé una shuriken y justo se murió y prendieron la luz ah no más ya se murió eso es eso con puro golpe enorme au eso eso ¿dónde estás? ¿dónde estás? madre ¿dónde estás? maldita sea a la verga justo en tal estómago ah dejé no vale oh hijo de fruta prendieron la luz y me lanzó tremendo jaduken en toda la cara qué molido adivinar eso está mal abusivo ¿te crees? ¿no? carterista de mierda está mal au espera ay no mejor que no le di el puto jaduken si estaba enfrente de él viene ahí no tamari muévete ay dios no tamari empezamos con la mariconata ahí en de noche y me parla lanzando la hueva ay no no ah no 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 aguanta tamari ay no me morí ah no puede ser ¿cómo es posible que me haya ganado? ah vamos de nuevo y verdad que me olvidé poner el maldito temporizador ahí del del de de la grabación vamos de nuevo me olvidé poner ahí cuánto tiempo estoy no sé cuánto tiempo estoy pero vamos a darle un cálculo ahí no importa me demoraría un poquito más de lo normal tal vez o tal vez a la menos no sé vamos a ver ahora pe ahora cartelista epe epe eso eh que que paso demonios no me digas que me lanzó la madre este marica fuera mi ojo le au por la cara mira ahí le di le di si le di bien como no uff adivinado adivinado está mal eso bien ahí vamos por el round 2 ahora si le gano ahora si le gano bien ahí bien ahí bien le quité sus armas con un rodillazo un patador mira como ves que paso solo se ven los golpes ahí en la noche ahora a ver esta madre chistoso te crees viene ahí muerto uff de suerte de suerte muy bien sigamos vamos a hacer unas cuantas más pero no tengo video de cuanto tiempo voy a del gameplay pero me imagino que es un poquito recién a ver vamos entonces esto es tan descabellado que dice esquiva misiles enemigos bueno ok misiles se refiere a a todo lo que me arroje el shuriken o la magia me imagino así que si me si me choca una de esas ya me mató tengo que tener mucho cuidado vamos contra el degollador este chistoso puede atacar más rápido mire ahí empezamos ya ahí empezamos au no oh shit toma ahí eso eso no 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 viene ahí viene ahí toma uy un golpe pucha madre que se salvo de ese golpe ya está va va uno va uno ya vamos por el segundo tengo que tener mucho cuidado que no me de su su bueno lo que tenga en la mano para lanzar que sea punada y shuriken o lo que sea ay que suerte que no me dio no au bien ahí en toda la cara acércate acércate para que no tengo oportunidad de lanzar no au como se va a salvar no que cerca que cerquita que lo había y eso yo me caía y estaba muerto bien sigamos vamos a ver en cuanto le hacemos a estas imposibles que ahora hayan salido a ver en esta imposible que dice equipamiento nivel 22 bueno si tengo ah no tengo que que me falta en nivel 22 ah equipamiento en general me imagino que debe ser la magia y no sé que más a ver y vamos entonces el torneo vamos a probar suerte con el torneo sombra contra peste estos nombres esto chistoso que se pone empanocha peste no sé baña chistoso eres ¿no? chistoso chistoso te crees todavía con la misma arma que yo en el aire en el aire arrodillazos ahí toma toma en el aire au au jenny bien ahí bien 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 haduki oh demonios bueno obviamente me iba a matar porque quita un montón bueno a ver vamos a ver si le puedo igualar en la segunda ven aquí ven aquí bien 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 lo bueno es que esta arma tiene una buena distancia una distancia media eso ayuda mucho porque si no fuera así pucha que no le daría nunca uy tranquilo tranquilo te meto palo cada rato te meto palo ahí ya te fregaste ya te fregaste bien bien ahí en toda la costillita no ay que me esquivas bien ahí bien ahí bien ahí bien en el aire bien buena igualada hasta que no no he dejado que me pegue casi nada todos los golpes que me dio justo fueron en defensa así que me salvé pero debe tener mucho cuidado porque si este se me acerca mucho se me aleja demasiado como ahorita ay me quita todo esto chingadera de vida ya me fregué con esa herramienta madre tres golpes y tirar al suelo maldición a ver vamos a probar de nuevo pero voy a intentar aumentarle algo de acá no sé ahí vamos a ver si le puedo mejorar la magia 10 minutos bueno hay que esperar 10 minutos bueno será para el siguiente gameplay obviamente vamos a mejorar esto aunque no lo uso mucho pero bueno ahí está y que más el arma el arma podría mejorar no ya me falta muy poco para seguir al siguiente nivel ya saben yo como hago siempre intento mantenerme al margen intentando ahorrar moneditas hubo comentarios que me decían oye por qué no le pones magia a las armas bueno me olvido no es de que no le ponga es que me olvido o sea tengo para ponerle acá la magia me gustaría ponerle la de acá las tres pero no tengo estas moneditas moradas solo tengo una así que bueno después bueno ya sé que voy a cambiar de nivel y no voy a usar esta arma al menos no por ahora así que lo voy a dejar pasar no le voy a aplicar aún magia y tampoco las armaduras era para la siguiente pero bueno la magia por ejemplo esta siempre la sigo usando y la sigo usando la sigo mejorando la que sí o sí quiero comprar de las shurikens es la de nivel 24 que son las agujas con las cuales lanza un montón y sí o sí le va a caer al enemigo y sirve muchísimo pero bueno vamos a dejarlo nomás ahí que le vele un poco y de paso yo voy a corregir unas cosas que me he olvidado de configurar para grabar este gameplay que bueno que siempre configuro pero bueno yo lo voy a dejar hasta aquí espero que les haya gustado esta parte de shadow fight 2 tal vez salió corta o larga no tengo idea porque no me sale el tiempo que estoy grabando y bueno nada si desean más obviamente recuerden denle like comenten ahí les deseo más show fight 2 motherfucking nigger bitch my nigger comparten el video suscríbanse y nos vemos en un próximo video amigos chao chao